¿Cómo nos enfocamos totalmente en el nuevo giro del negocio? Es lo que vemos en el videoblog, así que acompáñame. Negocios en digital 805. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de, ya saben, negocios en digital. Y el viernes hablamos del videoblog, lo que Katia, como CEO y dentro de su equipo de trabajo con la agencia, ya hacemos, pues, y bueno, ahora es enfoque total, hoy viernes 22 de octubre del 2021. Bueno, ya saben, dudas, inquietudes, si quieren, como profesionales, salir en el podcast, también nos gustaría que nos comenten, kateman.com slash podcast, slash contactar, perdón. Y nada, ya saben, los viernes nos relajamos un poco y les contamos las experiencias, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado durante toda esta semana. Así que, pues, bueno, a ver, a ver, a ver, sí que ha sido una semana muy feliz, muy feliz, muy liviana, wow, es que es impresionante. Y esto, en parte del enfoque total, ¿por qué? Porque ahora, bueno, llevamos una cola, digamos así, de lo que hemos venido trabajando antes, ordenando procesos, hay clientes que nosotros estamos cerrando ya, este, no vamos a trabajar. Y esto, o sea, ha sido una decisión fuerte de tomar, pero cuando tienes claro cuál es el proceso, cuál es el enfoque que le quieras dar, pues, sientes un alivio. O sea, y aquí hay algo que escuché hoy en una de las mentorías que estoy siguiendo. Le decía, claro, tú debes tener, dar o brindar el mayor, el alto impacto, debes dar alto valor con el mínimo esfuerzo y con la mayor rentabilidad. Y claro, fue uno de los clics que yo me di cuenta que nos estaba pasando. Nosotros estábamos dando valor, pero mucho valor. Poco entendido porque lastimosamente hay muchas empresas que todavía no tienen ni dimensionan lo que significa implementar estrategias de marketing digital. Y esto es un desgaste. Entonces, mientras más conoce la persona, el empresario, la empresa, sobre los diferentes canales dentro del marketing digital, va a poder tener, entender y valorar el servicio. Si no, no. Entonces, claro, ahí está tener claro tu cliente objetivo. Y claro, buscar soluciones escalables. Es que justamente es esta frase, pero impactante, ¿no? Alto valor con el mínimo esfuerzo y con la mayor rentabilidad. Es decir, una de las cosas. He estado mentoreándome esta semana, como ustedes no tienen idea. Pagué con una, para una, que de hecho es una inversión para una formación de alto nivel que estoy haciendo para gestionar el tema de ser un closer de ventas y para poder cerrar ventas de alto impacto. Y así que solo con este entrenamiento, el primer entrenamiento gratuito que nos brindaron, estuvo espectacular. Así que no me importó pagar lo que pagué para poder subir el nivel. Porque eso es lo que dije, no. O sea, ya hemos aprendido mucho. Y todo es por algo, ¿no? También aquellas personas que piensan que no son las coincidencias. De ahí hay una frase muy interesante que me gusta de Deepak Chopra, que habla sobre el sincrodestino. La vida normalmente te está dando evidencias, cosas, indicios de lo que tú podrías o puedes hacer en tu vida, pero muchas veces estamos tan desconectados con lo que hacemos que a veces trabajamos por piloto automático. Así que todo este enfoque que les menciono ha sido que nosotros tomamos decisiones muy radicales y que sobre todo yo como líder he estado mentorizando a mi equipo para que se alineen con esta nueva forma, ¿sí? Justamente enfocarnos en nuestro producto. O sea, ya vamos a, no vamos a trabajar para otras empresas. Vamos a dejar de implementar. Ya antes nosotros vendíamos el servicio de, te implemento tu web, te implemento una estrategia de SEO. Y esto aparte, y tanto a veces lo hemos hablado, pero el hacerlo internamente, varios, muchos servicios a diferentes clientes y esto es desgastante. O sea, ahora sí o sí se está aplicando este concepto de un enfoque claro, el trabajo de todo el equipo no disperso en implementar soluciones para otras personas, sino para enfocar el proyecto. Entonces, nuevamente, comentarles que dentro del modelo B2B les voy a poner las mismas acciones porque seguimos trabajando en especificar claramente los nichos de mercado, en determinar las diferentes soluciones, ¿no es cierto? Para estos nichos, en el partir desde soluciones gratuitas, hemos recibido también un feedback poderoso y bueno justamente de aquellos clientes que están en este nuevo enfoque de servicios que queremos dar. A la larga, bueno, ¿cuál es esa propuesta? Es que nosotros nos vamos a enfocar en mentorizar y informar a profesionales y empresas que quieran generar leads B2B dentro de LinkedIn, aplicando diferentes estrategias e incluso dentro del propio LinkedIn y estrategias de Grow Hacking. Así que seguimos nosotros aplicando todo esto, nosotros hacemos de conejillo de indias con nuestras propias cuentas y con algunos de los clientes que hemos trabajado en esta nueva línea y que hemos sido sinceros y le hemos dicho, mira, estamos en esta fase, de hecho, no sé si ustedes vieron que dentro de las redes sociales sacamos lo que es el design thinking, o sea, hemos, sin darnos cuenta, hemos estado, empatizamos con un producto, con una necesidad, sí, que es muchos profesionales y empresas ahora, hoy por hoy, en pleno siglo XXI, cuando los canales digitales es el medio donde están, no saben cómo conseguir nuevos leads, no saben cómo relacionarse porque, pues, utilizando las técnicas de la vieja usanza, por teléfono, por correo, por un evento físico que posiblemente puede ser muy caro y que ya no se lo puede hacer con tanta frecuencia. En fin, con todo esto hemos identificado ese, digamos, esa necesidad y ahora estamos en la parte de línea startup. Estamos inventando, diseñando la nueva ruta que vamos a trabajar, ¿no? Así que, bueno, felices, felices, mil por ciento felices. El podcast también está teniendo muy bien impacto. Está gustando mucho este formato de que es un podcast enfocado en los negocios y que, pues, bueno, hablando de esto, hemos entrevistado a Sergio Plaza, quien nos va a comentar, es un ecuatoriano de lo que entiendo y él está en Honduras, si no estoy mal. Se me van los lugares en este momento. Y él nos va a contar un caso de éxito de que él lanzó un proyecto de gratuidad para conexiones en internet y fue todo un éxito. Eso él nos va a compartir. También a Eduardo Ramírez y a Brian Logan, que son los representantes de Hewlett Packard Enterprise, que es esta maravillosa empresa que ha confiado en una empresa internacional, que ha confiado en el podcast, en el contenido que estamos sacando. Así que estamos muy, muy contentos. Queremos llevar también el podcast a otro nivel, pero esto obviamente se irá haciendo paso a paso, ¿no? A otra persona también que entrevistamos fue a Eduardo Torre, Tarré, perdón, disculpen, Eduardo Tarré, quien nos va a comentar cómo asegurar el patrimonio de las empresas, ¿no? En empresas ya que sean más grandes, cómo hacerlo esto, ¿no? Y bueno, esto dentro del segmento de entrevistas, dentro del podcast, optimizaciones que estamos haciendo de las campañas de Facebook Ads, ¿no es cierto? Motivando a los clientes y aquí más bien motivando al equipo nuevamente. Y para mí ha sido el llegar a la parte emocional también, aquí del asunto ese propósito de vida en el cual a veces la mentalidad de escasez nos juega un en contra. Así que todo esto he ido trabajando esta semana para justamente dar definitivamente este giro de 180 grados, es decir, estamos apuntando a otro rumbo y es interesante, es apasionante y pues bueno, solo compartirles esto que les comento de manera muy genuina y nada, espero que también les sirva de inspiración y si en algún momento ustedes están en ese punto de inflexión, lo hagan. Lo hagan porque sí, lo vale la pena, pero obviamente siempre y cuando sientas que es el camino, ¿no? Esto es importante sentirlo y se siente. Así que pues bueno, con esto rematamos la semana, ya saben, por fin viernes a descansar y nos vemos y nos escuchamos el día lunes, aunque acá sea feriado lunes y martes, vamos a hacer el podcast, ya saben, la promesa de lunes a viernes siempre. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, chao, chao.